¿Quieres venir a ver un agujero? Vale Es verdad, me ha dado calabazas, eh Voy a saludar para el cine de blanco ¡Hola, Ricoy! Hola, Ricoy ¡Hombre! ¿Qué pasa, Ricoy? ¿Cómo está? ¿Qué tal, chavales? ¿Qué os vais a explorar un agujero o qué? Mira, te voy a presentar A mí me flipa explorar agujeros, tío Aquí estamos Tienen que venir todos, eh Vale, voy Vale, vamos A ver lo que dices, eh Sube al Mustang No se puede usar el Mustang acá, eh Lo siento mucho No se puede usar Es que mi Mustang es especial, eh Oye, si lo metemos aquí, así No, no cabe No me cabe el Mustang, no Tiene que venir corriendo, eh Esto está sonando muy fuera de contexto Tengo un Mustang para todos Un poquillo, ¿no? Que si no cabe, que si agujero de contexto Ven por el túnel mío Y es full derecho, full derecho Vale ¿Te está usando el Minecraft, eh, Ricoy? Sí, está guay Está molando ¿Qué tal lo llevas? Claro que tú eras O sea, literalmente Yo cuando empecé a jugar Me dijeron, bueno, menos mal que está Ricoy Porque es igual de manco que tú ¡Eh! Pero sí, sí En este tiempo ya hayas mejorado más que yo A ver No lo creo, bro Porque voy todavía tiesísimo Pero bueno, voy avanzando poquito a poco ¿Qué tal la base y eso? Nos dices A ver, la base me está Está quedando bastante guay, la verdad Luego si queréis Os la enseño por ahí Para que le echéis un vistazo Ojo Host turn, ¿eh? Me parece bien Ok, ok Sí, sí, sí Después de la agujero de contra Además seré bueno y quitaré las trampas, ¿vale? Ah, que tienes trampas Hay trampas Sí, pero solo para matar a Ric Lo he intentado hoy Pero ha salido Ha salido irregular Me ha dicho que lo he dejado a un corazón y medio No sé si será verdad Son trampas mortales Eso te iba a decir Son mortales, pero no pierdes tus ítems Pero sí, sí Mira, mira, mira Que te he pillado, Alicia Porque corre Porque espamea el salto, Zelin Espabila un poco Aprende de Minecraft, hombre Hostia, es verdad Espamea el salto No lo espamea Espérate, que tengo que comer Mira, te he adelantado, Rico Porque no tengo comida Quiero, espero a todos Ya llegamos, ya llegamos ¿Tenéis preparado el bote de agua para el waterdrop? Sí Ok, aquí, aquí Ahora vengan por este túnel Todos Vale, todos juntos Voy a tirar una velocidad, ¿vale? Venga, va Todos aquí juntos Espera, espera, espera Pon música de velocidad Pon música de velocidad No puede ser Quiero música de música para todos Dale Dale ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dios! ¡Voy flying! ¡Ricardo, ¿quién te conoce? ¿Quién te conoce? ¡Ricardo! ¡Vamos! ¡Chaval! Tío, ¿por qué? ¿Quién corre más que yo? No entiendo Estoy spameando el salto Mira, así se spamea ¡Me quedo atrás, mierda! Tío, o sea, se adornen y no hay quien lo pille Dios mío, es que está alejísimo es esto, ¿eh? ¡Madre mía! Ahora, ven estos bloques Hay que mirar full abajo Pero los que no tengan botas ¿Quieres volar? Espérenme Yo no tengo botas Ya, ya, ya Buena pregunta, ¿eh? Ok, te voy a hacer todo Muriendo, muriendo No te preocupes, Alicia O sea, sí ¿A dónde vas con Ted? ¿Pero qué estás haciendo? Tiene que ser full abajo Tiene que ser full abajo Pero, cuidado, 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 cuidado ¡No, no! ¡Me mueras! ¡No! ¡No, Zelin! ¡No ha pasado! Ok, ok, no pasa nada Pueden bajar ¿Quién ha picado debajo de mía? ¿Qué cojones? ¡Páquen ahí! Espere, espere, espere No mueran, no mueran ¡No, Rico! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Rico! Estoy bien, estoy bien Estoy Gucci Él sabe, él sabe ¡Papáquenos, madre mía! Estamos Gucci Ok, déjeme ver si aquí es seguro para bajar Dame una calabaza, Zelin Yo creo que los va a encerrar Y no os va a dejar salir hasta que no le pagáis diamantes Podríamos decir que Podríamos decir que Ricoey le acaba de dar calabazas a Zelin Pero, ¿cómo tiene tantas? Me ha dado ya primero, ¿eh? Calabazas La sinvergüenza Ojo Eso es verdad Ey, que se me encanta dar calabazas ¿Hay algo de esto, no? Dar calabazas es cuando alguien te gusta mucho Cuando alguien te gusta muchísimo Y le dices Me gustas ¿Cómo? No, nada, no Termina, termina ¿Te gusta mucho, Alicia? Mira, ¿quieres...? Alicia, le hacemos una representación IRL A Shadowne de lo que es dar calabazas Por favor, por favor A ver Venga, adelante ¿Quién quiere...? O sea, ¿quieres tú dar calabazas o doy yo? Zelin, Zelin sabe dar calabazas, ¿eh? Doy fe ¿Yo doy calabazas o tú das calabazas, Zelin? ¿Cómo? ¿Cómo, Ricoey? ¿Cómo? ¿Vale, vale, vale ¿Ricoey? ¿Perdona? ¿Ricoey? ¿Cuál? Bueno, si lo digo por los pasteles Estoy dejando por ahí Lo digo por los pasteles Que me ha dado calabazas antes Ah, es verdad ¡Pastelito! ¡Que lo que es el maldito! ¡Oh! ¿Y mi maldito? Se ha ido Se ha ido No nos ha dado tiempo a despedirnos ¡Vuelve, maldito! ¿De qué hemos? Ajá, es broma Pero sí que eso no es broma Oye, Ricoey, sigue la madurada de hierro, ¿eh? Un poco bocho Venga, transe, transe ¿Qué? Poco a poco Vale, dame calabazas ¡Hostia, que suben unos cerdos, tú! ¡Cuidao, Shadouni! Son buenos, son buenos Vale, vale, buena onda No le pegas, son buena onda Son buenos panas Son buenos panas ¡Hala! ¡Cuidao! ¡No, pero, cuncia! ¿Por qué me han picado? No, pero, por aquí pueden ir Le hice unas caderas Yo besé que dan calabazas Ah, las calabazas Sí, sí, sí Ok, ok Entonces, eh... Zelin, ¿quieres...? Hostia, que me mato ¿Quieres dar calabazas tú, Zelin? No, tú, tú Hay que seguir bajando Voy para allá Eh... O sea, ¿yo te doy calabazas a ti? No, Rocky, Rocky Sí ¿Sí? Vale, entonces tienes que empezar tú ¿Y yo? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué tipo de pico lleváis? Espera, Alicia, que no te puedo ver Si no te doy calabazas ¿Vale? Sí ¿Qué me tenías que contar? ¿Que querías hablar conmigo? ¿Pero tú estás viendo cómo pica ese señor? Cuéntame Eh, me gusta, sé quién ¡Hostia, guau! A ver Uf, aprecio mazo, mazo, mazo Tus palabras, Alicia Lo que pasa es que yo Nos veo más como amigos Pero de verdad Que lo aprecio mogollón Hostia, espera Que se nos ha colado aquí un cerdo Eh, lo aprecio Lo aprecio mogollón Pero si quieres Podemos seguir siendo amigos ¿Qué te parece, Alicia? Muy mal, la verdad Yo no puedo pensar nada más de ti Hostia, va a ser muy bien Escena Se cierra el telón Buena representación gráfica Y esto es Lo que se define como Dar calabazas Buah, pues es un experto Yo creo que das calabazas todos tus días Ojo Se ve que tienes experiencia Yo nunca he dado calabazas, eh Ojalá Yo creo que tampoco he dado calabazas Nunca, eh, en verdad Yo creo que tampoco Qué mentirosos todos Qué mentirosos A ver Claro Hacer una cobra Se considera dar calabazas Pero... Sí, bro Sí Y a next level además O sea Más o menos, sí No entiendo Sí Hola Rico, ¿teos que me sentas? ¿Me sentas de España? ¿Eso ya has visto? Hostia, pero eres Eres como una especie de Winnie the Pooh, ¿no? Soy Tien España Viviendo en Andorra Soy, en verdad soy Andorrano En verdad soy un gato Es que tengo como bigotes Ah, pero te iba a decir Las gafas de sol Las gafas de sol No te las puedes quitar, ¿no? No, no, no Son fijas Un poco... Ah, pero te queda guay, eh Hostia, no sé Muchas gracias Tu esquiz también mola mucho, eh Eh, a ver No es suficientemente calvo En el juego Pero, bueno Pero está guay, sí Eh, espera Vamos a usar mi agujero A eso veníamos Bueno, es verdad El agujero, el agujero Nos hemos quedado con las calabazas Vale, dale, vamos Qué asco es el pasado Maldito Oye, eh Caro, ¿cómo te llamamos? Maldito, Maldi Uy, ¿te podemos llamar Maldi? Maldi Maldi, me gusta Maldi Maldi queda muy bien, eh ¿Cómo estamos yendo, chavales? Maldi Maldi Cuidado, cuidado, chavales No, 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 no O sea, seguimos bajando aquí Hostia Teli, no empujes, eh Pero, ¿por qué bajan ahí? Le hice escalera por acá A ver Respecto Maldito, venga Maldito, venga Maldito, venga Maldito, venga Cuidado, cuidado, el agujero Cuidado, el agujero Cuidado, el agujero Ok, eh ¿Sekia, me das tu madera? Sí, claro, toma Bueno, en realidad es de Maldi, eh Pero, sí Da igual No, es de Maldi Bien Quizás quería ir al agujero también O sea, ni por qué te disfunas Porque estáis todos desnudos ¿Cómo? Tú también Ok, ahora tienen que venir conmigo para acá Bueno, primero que todo Este es mi agujero Se los presento Ah, me ha pegado ¿Has sido tú? Ha sido, sí Ha sido Rico, sí Muy mal, ¿eh? Miren un agujero Shadowne, no seas tóxico, eh Shadowne, no seas tóxico, eh No, Rico, es el tóxico Uy, perdona, Shekia Que estaba, no Que estaba cogiendo la nieve Rico, escuchadme Mucho Winnie the Pooh Mucho Winnie the Pooh Pero luego, ojo, eh Que estaba viendo la nieve, bro Venga, cae conmigo Venga, venga Dios, ¿qué es esto? ¿Pero esto lo ha construido alguien? Está mutado, Rico Hostia, vale, vale Perdón, perdón Que estaba muted Aún más alto Vale, vale, vale Hostia Perdón, eh, que estaba muted Oye, pero ese boquete ¿Lo ha hecho alguien? Yo Sí, Conter Estás loco, tío Sí, sí, está borracho O sea, ahora hay que saltar de ahí Sí, para que... Hay que hacer un waterdrop Hay que hacer un waterdrop Hostia puta A quien le salga Eh, yo que sé Le regalamos 100 subs No, no, no hay cama Oye, pero ¿a dónde vamos? No, Shadowne no cuenta Shadowne no cuenta Y Maldi tampoco Que Maldi también lo sabe Eh, yo, yo... Si yo no estoy allí No, Conter tampoco Porque Conter ha hecho... A mí eso se quedan, básicamente Además, a mí sería complicado Regalármelas Así que no te preocupes Mira, Selin Sí sabe el nuevo logro que hay, ¿verdad? ¿Cuál? El de Keith and Cliff ¿Cuál? ¿Qué es eso? Oye, pero escúchame No puede ser cancoy Oye, pero ¿dónde estamos yendo? Hostia Me está dando un poco de vértigo ya ¿Qué cojones es esto, tío? No, mire, Selin Mira pa' abajo Ok Mira pa' abajo, Selin Si se empujan A la luna del logro Ok Tienes las nubes desactivadas Porque yo creo que ahí habría nubes No empujen, eh No empujen, eh Pues como pueden ver Estamos aquí Y lo único que tienen que hacer Es tirarse justamente la esquina De este chun que mine Bueno, de este agujero Y van a sacar un logro Shaune, demuestra el logro Vete, tú primero Espera, espera, espera Música, música de logro Música de logro Música de waterdrop No, otro junto aquí No me quiero morir, porfa Ok, entonces tenemos que bajar a poner agua Me tiro yo, yo me tiro No, no Que bajen primero Shaune Que se haga un waterdrop Y luego ponga agua Claro, pa' quien quiera no morir Que ponga agua Tiene que ser justo en la esquina Para que te cuente el logro Es justo en la esquina ¿Cuál esquina? En esta esquina de aquí En esta Justo aquí Sí Hizo un bloque Que ha explicado Ha explicado El de la esquina Creo que es el que cuenta Ok La de la esquina Vamos a morir Hazlo Mire No quiere morir Vale, yo lo último Yo tengo miedo Lo hago primero Yo ya tengo la canción lista ¿Esta esquina de aquí Donde estamos? Sí, sí, sí Es que no carga ni el mapa, tío Vale Madre mía, se viene Se viene Pero tira el cubo Así, mira Así Hostia ¡Holo, holo, holo! ¿Qué dices? ¡Está loco! A ver, a ver, a ver Por ahí baja Mierda, casi No lo logré ¿Y cómo no moriste? ¿Pero cómo no ha muerto? Porque tiene un tótem Atochetao Le voy a poner agua Pero tiene que ir justo en la esquina Hay agua, ¿eh? No, no, pero a mí quítamela, ¿eh? Ahora sí te lo juro Me quítamela que yo voy a hacer waterdrop Y a Shadowne también Claro, claro A los que haya waterdrop Eso ya Pero no vas a tener logro si te mueres, ¿eh? Yo sin agua también, ¿eh? Ah, bueno No hay agua Claro Bueno, si no el subo otra vez No pasa nada Tiene que ir justo en la esquina Venga, no, no, no El logro me la suda Vale, espera, espera, espera Que te subo la música Tres Dos Tengo miedo, chicos Os quiero Adiós Suerte, Shadowne Mira, aquí te voy a armar Shadowne Y tira el cubo, está loco En la esquina ¿Qué haces ahí? Te voy, te voy, te voy, te voy En la esquina Te voy, te voy No Vamos No No Lo ha conseguido ¿Lo ha conseguido? Hidro 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 Postmortal Nabu ¿Y ahora? No, no, yo el último Yo el último ¿Por qué? Porque sí, porque tengo miedo ¿Celly, no quieres morir? No, por los niveles Te pongo agua, ¿eh? Claro, ponle agua ¿Te vas a poner agua? Tienes que caer justo en la esquina o si no Estaría feo que te la quites Si no caes en la esquina, mueres, ¿eh? Tienes que ser justo en la esquina Uf, uf, uf Alicia, cuidado, ¿eh? Es que como pierde los niveles No lo va a perder, pero tienes que caer justo en la esquina Mira, no te van a dejar morir porque si no Sekemi y yo no saltamos, ¿sabes? Claro, claro Bueno, yo es que a mí me lo que voy a morir Salta tú, Sekemi No, 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 no Tú primero, tú primero, Alicia ¿Cuál es la esquina? Esta Eh, justamente donde vas a bajar, esta es la esquina Te puse un bloque ahí, pero es para que no se congela el agua, ¿eh? No es para que te mueras ¿Es esta? Tentación de pegarle un janta ahí Justo a la esquina Hola, Cristobar, recito Dale, Selin Sin miedo Vamos, Selin, ¿sabes? Vamos Pero si no tiene ni cubo, la pobre La veo ¡En la esquina, 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 esquina! ¡Más esquina! ¡Oh! ¡Oh! ¿Lo ha conseguido? ¡Sí! ¡Lo ha hecho, lo ha hecho, grande! ¡Vamos! Aunque usted sí quiere hacer what the drop, ¿no? Vale, ahora sí, vamos con los tryhards Que nos vamos a comer una polla gigante, pero bueno Paz tú, voy yo, Sekemi Lo echamos a piedra, papel, tijera Eh, venga, pero ¿cómo? Eh, pues mira Esto es Piedra, espada Tijera Papel, pico Hostia, es que no tengo espada, me he venido sin nada No, pero escríbalo Ah, lo escribimos, sí, sí Ah, venga Vale, vale Les cuento, les cuento 3, 2, 1, ya Uy Vale, empate, empate Vale 3, 2, 1, ya Yeah, te sabe el truco, cabrón 3, 2, 1, ya What the fuck? Oh Oh Ojo, he ganado, ¿no? Sí Te toca a ti, Sekemi Venga, vale Uf Vale, puede ser que no se escuche porque Voy a ponerme la música muy alto O sea, necesito el mega drop Para el salto Si fallas Si fallas, pues tendrá que volver Es tu base Sí, sí, pero bueno, ya no tengo que volver Bueno, os tiro unas botas, ¿vale? Os tiro unas botas Les las pillo, si quieres Me las guardáis, ¿vale? Las botas cuando te mueras Que son de Maldi Son de Maldi las botas Vale, allá van Vamos, Sekemi, pues Vale Oh Sekemi No sé Venís las botas No veo caer nada, ¿eh? Mucha suerte, Sekemi Se confía He tirado los pasteles Les vi, creo Es para mí el click Es para mí el click Es la forma más segura de hacerlo para vos ahora mismo Te recordaremos como un héroe, ¿eh? Tiras Y el Maserati también El Maserati, el Maserati, Ricoi Es que cuando Tenemos sus cosas, no te preocupes Vale, vale, es verdad Es verdad, qué coño O sea, soy gilipollas Pensándolo como si no Vale, vale, ok Es normal, no te preocupas Uy, cuando muera Si va a sobrevivir ¿De qué vas, chaval? Vamos, vamos Venga, tengo la canción Tengo la canción ¿Ok? Sí ¿Vamos para allá? Sí Lo que no voy a hacer es lo de tirar el bote de agua No, no, no lo tires Vale, vale, vale Vale A ver Vamos Seguimos Hostia, estoy nervioso de verdad Vamos Justo en la esquina, recuerda Justo en la esquinita Venga Tres Dos Uno Vamos Hostia, ha saltado muy pa'lante, eh Esquina, esquina, esquina Has saltado muy pa'lante Esquina Me arrepió todo Se partió duro Me toca Está muy violento ¿Vamos? ¿Me tiro así? Hostia, casi Casi Quiero hacerlo ahora todo el rato, eh Buah, es que quiero volver y volver a hacerlo Hasta que te salga Pero vas a ponerlo súper lejos, eh Ya, qué mierda Venga Voy pa'lá, voy pa'lá Voy, eh Rico, vas a hacer waterdrop No sé Espera, te voy a poner agua si quieres, eh ¿Quieres agua? No me pongáis agua No me pongáis agua Ok, ok, ok Vamos, vamos, vamos Venga, tú puedes Uf, tengo miedo, eh Estoy volviendo No, chavales, me voy a tirar con waterdrop, eh Venga Voy, eh Nos vemos en el spawn, chavales Vamos, suelde No lo tienes No, se lo confía No confío en Rico Yo también, yo también ¡Vamos! ¡No veo nada! ¡Esquina, esquina! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡No! ¡Rip! ¡No! Casi Oye, voy corriendo otra vez, eh Me llevo una cama Y lo intentamos infinitas veces, eh Hasta que alguien le salga Como en la puta Ni siquiera fue la esquina donde cayó ¿Qué? Caí bien, sí, ¿no? ¿O no? No, no, no 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 Oye, ¿tienes camas de sobra, Sadone? ¡No!